Como lo establece la Ley General de Educación en los artículos 32 y 33, la Secretaría de Educación Pública del Estado brinda el servicio de telebachillerato comunitario a jóvenes de localidades como Nicolás Bravo Terrenate, San José Xicotencat, Guamantla, San Miguel Pipillola, Españita, San Francisco Coatzconzi, Coapiaxla y Lagunilla Tlaxco para ampliar la cobertura en educación del nivel medio superior. En este ciclo escolar, 210 jóvenes reciben educación, lo que representa un incremento en la matrícula educativa de un 50%, ya que en el periodo 2013-2014 asistieron a clase alrededor de 109 estudiantes, dijo el director de Educación Media Superior y Superior de la CEPE, Benito Islas Rodríguez. Es un modelo que no demerita a ningún otro, tiene la misma calidad, la misma pertinencia que un colegio de bachilleros, por ejemplo. Entonces, la calidad que se les está ofreciendo a los jóvenes de estas comunidades es la misma, es una educación con calidad, con profesores preparados para impartir las materias en estos planteles educativos. Islas Rodríguez dijo que en este año no se contempla la creación de más telebachilleratos, sin embargo, se busca fortalecer el modelo educativo para acercar a los jóvenes a esta opción, para que cursen su formación académica del nivel medio superior. En este ciclo escolar no aperturamos ningún telebachillerato, lo que queremos es fortalecer y consolidar o ir consolidando eventualmente los que tenemos, esto en ánimo de brindar un buen servicio educativo a estos jóvenes que están en estas comunidades. Definitivamente el telebachillerato comunitario es una acción que ha emprendido obviamente este gobierno conjuntamente con el gobierno federal para dar atención a estos jóvenes donde, si usted se da cuenta, en estas cinco localidades no hay un subsistema de educación, o no había un subsistema de educación media superior. Entonces hoy por hoy estamos acercando a estos jóvenes que, si usted se da cuenta, también son comunidades de menos de mil habitantes. Después de tres años de haber cursado los plenes y programas estudio de este sistema escolarizado, que se sustenta en tres elementos articulados, materiales impresos, facilitadores de aprendizaje y herramientas audiovisuales, los estudiantes reciben un certificado avalado por la SEP. Pero lo que pueden hacer es solicitar información directamente aquí en la Secretaría de Educación Pública para que nosotros podamos informarles si el plantel al que ellos están interesados en acudir tiene o no un reconocimiento de esta autoridad y que eventualmente les dé la certeza que donde vayan a inscribirse será un lugar donde a su salida se les entregará un certificado de estudios con validez a nivel nacional, entre todo el sistema educativo. Los estudiantes de los telebachilleratos asisten a clase en el turno vespertino, ya que utilizan las instalaciones de telesecundarias ubicadas en las localidades. Para conocer sobre las actividades que desarrollan los cinco telebachilleratos comunitarios, marque al 01-246-462-3600. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.